Con un tremendo personaje, nuestro gran amigo Pierre David, que cosa Saludos a mi chico, que onda, saludos a toda la banda y pues acá de lujo con nuestro buen amigo Pierre David y el sol chao Estén pendientes de bolqueteando ¿Estás listo para bolquetear? Vámonos a bolquetearnos ¿Bolqueteando con Cereco? ¡Vimos! Aquí estamos con el sol de México Señores, estamos en una emisión más de Asoleándonos en Humán ¡Muchachos! Hoy sí, hoy sí nos estamos asoleando, bolqueteando y tenemos un grandioso invitado, Pierre David ¡Bienvenido, mi hermano! ¡Ven allá, papá! ¡Bienvenido, señores! La verdad, mi estimado Pierre, bienvenido aquí a Bolqueteando Déjame decirte, te lo he dicho a través de las redes, te lo he dicho en persona y acá en Bolqueteando no es la excepción Creo que hoy por hoy, sin duda, Yucatán atravesó un lapso Pues, digamos que, pues no llegaba la comedia, que no llegaban los artistas yucatecos a la Ciudad de México Como muchos, o sea, como muchos, pues como muchas veces pasó en los 70's cuando, y más para atrás con los Davies, Chicken y Sus Comandos Don Serio Esquivel, pues bueno, Don Armando Y, pues bueno, después de un buen tiempo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en fábrica de risas Ahí nos fuimos, guerra de chistes y todo el rollo Y después, viene un momento muy importante para los artistas yucatecos Cuando en tu figura, en la figura de Pierre David, empiezas a traspasar las fronteras nacionales e internacionales Llegando a la Ciudad de México, ¿Consideras que Parodiando fue un parteaguas importante en tu carrera? No, definitivamente sí, Parodiando, no solamente Parodiando, yo creo que para todos nos dedicamos a la imitación Como imitador, más que de la comedia, porque en la comedia siempre ha habido programas, ¿no? De fábrica de risas, los comediantes, también estuvimos con los Bilbao, ahí en los comediantes Fábrica de risas, el Festival del Humor Pero había programas de comedia para comediantes, ¿no? Ah, te reíto, pero yo creo que Parodiando en específico, fue una plataforma que nos ayudó mucho a los imitadores Porque éramos como que la última cadena de la artisteadas, así como que los apestaditos de Ay, ese imitador, ¿no? Es pirata En cambio, con ese programa de Parodiando, vino a enaltecer un poquito el trabajo que hacemos Y le dio otra visión, otro sentido a nuestro trabajo, a la gente Y pues obviamente es como de, bueno, si no contactas a Mijares del Real, pues puedes invitar a Mijares de Parodiando, ¿no? O a Mario Don, a Don Mario, ¿no? Claro Eso, eso, quiero que fue mi personaje que hice Parodiando Y eso pues fue el que me dio a conocer a nivel nacional Y digo, la plataforma Parodiando como tal, a nivel internacional, porque se ven en otros países Sí nos abrió mucho las puertas y fue muy, muy bueno para todos nosotros Oye, oye, Pierre, pero fíjate que mencionas eso, está bien interesante porque Me imagino que mucha gente lo sabe, a lo mejor mucha gente no Tú empiezas dentro del ámbito de la música Pero cuando decides dar ese salto a la comedia ¿Cómo es que te decides por ser imitador? ¿De dónde viene esa jugada? Bueno, es que mucha gente no sabe, yo empiezo como imitador, de hecho Después me dedico a la música Y cuando me caso, pues me dedique a cantar con grupos musicales, con tecladistas Yo trabajé en todos los bares, así Los más, así Bueno, que te des una idea, la curva, el mercado Jorge es 12 ¡Es distinto ya! Los portales, papá Los portales, ¿habí uno que se llamaba portales? Los portales, Macumba En todos los lugares, la verdad, ahí trabajábamos con tecladistas y todas las cosas, me acuerdo mucho Y bueno, yo empiezo a los 5 años en Bellas Artes Soy ingresado de Bellas Artes de Limba Me dio clases a mí la maestra Nancy Roche La maestra Gley Bendiburo, el maestro René, el maestro Eduardo Arana, la maestra Leticia Rosso Ellos fueron mis instructores en el teatro Pero pues era un teatro experimental, en ese tiempo se llamaba Sensibilización Que daban clases para niños de 5 a 9, 10 años, ¿no? Que daban esos cursos como tallercitos para que te decidas en un punto lo que te gustaba, ¿no? Entonces yo empecé la actuación, empecé a hacer obras, lo mío era el arte dramático Pero pues la vida te va llevando por lugares así, raros, ¿no? Por ejemplo, de quitarme el teatro a los 13 años Pues me caso a los 16 años, me junto Me junto a los 16 años ¡Machamicha! Entonces yo empecé a imitar a los 8 años 8 años estaba allá con el papá, me ponía a mí eso ¡Pendejas de Juan Gabriel! ¡Jajaja! 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 De los primeros que yo imitaba era Pablito Ruiz ¡Machamicha! Todavía lo imito ¡Ya me ha besado! Todavía lo imito pero ya no canto como él ¡Jajaja! Pero los pasitos me los yo también ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Eran los artistas infantiles de esa época Sí, ¿cómo no? Yo imitaba a Juanito Farías en el Caballo de Palo Yo imitaba a Franco, la de todas las leyes Que después lo hizo famoso Emanuel Entonces mi papá pues me llevaba a los eventos En ese aquel tiempo Era el Fonapascas de la Cultura Café Pilla Caitán Parque de las Américas Era el Centenario Los eventos que hacían en el Centenario Había uno Un parquecito Parque de la... No sé si era Pulsay O algo así Un parque famoso Había puros eventos allá Bueno la cosa es que Andamos en todos los eventos Y el maestro El maestro Marín Ah, ¿cómo no? Antonio Marín Fue el que me dio la oportunidad De estar en el domingo Mi primer evento pagado Ya público Como artista Porque ya desde que cobres Ya es profesional Ya es profesional Entonces Él se encargo de darme mi primera oportunidad El medio del domingo Y ahí estuve muchos años El medio del domingo trabajando Era de los artistas infantiles de la época Y bueno ya después a los 16 Cuando me junto Dejo todo a los 13 años Y mi última obra que hice Fue la de Mowgli Ahí el libro de la selva Hacía el papel principal de Mowgli A nivel nacional Nos fuimos de gira por toda la república Era una empresa Que venía de México Entonces el chavito se enfermo Que hacía Mowgli Y yo ya tenía 2 años Que había viajado al teatro Y yo oye me habló La maestra y le dije Fíjate que están buscando Un este... Pues un Mowgli ¿no? La compañía Y este... Y pues Tú eras nuestro... Nuestro gallo Y dices Y de ahí Lo dejé A los 16 años Me puse a trabajar Me jute Y nació mi hija a los 18 Hay que darle Pues a trabajar En lo que se puede Empezar a vender zapatos Le hice de taquero De todo ya sabes Y de pronto Pues regrese a la onda de la música Como a los 18 19 Empecé a trabajar otra vez En los heladios En los tuchos En la prosperidad Si como no Bueno yo ahí las vi muchas veces Me tocó incluso Alternar Acompañarles Es correcto En el 100% yuca Tenía yo mi grupo musical Raíces Raíces Yo tenía mi grupo musical Se llamaba primero MP3 Y después se llamaba Grupo Expresión Ya cuando me quité De grupo Mestizo Primero estuve con el grupo Mestizo Con el grupo Avante también estuve Con un montón de grupos Igual te clarices todo Entonces ya cuando estamos A la onda de los restaurantes Empiezo a conocer comediantes Empiezo a conocer Uno de ellos Ustedes saben quiénes son Los Bilbao Show Como no Yo los admiraba mucho Como hasta ahora Los admiro mucho Bueno Que no estoy amarrando tanto Que no estoy amarrando tanto Que no estoy amarrando tanto Que no Que no Pero en ese tiempo Yo los admiraba Y que en alguna ocasión En alguna ocasión Y que han hecho gran historia En Yucatán No 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 si Y definitivamente yo creo que fue una parte de aguas en el sudeste Como los reyes del sudeste En muchas muchos Déjame decirte que muchos compañeros De talla grande así de internacional Por ejemplo costeño De la calidad de 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 Tony Ballardi De los comediantes Como por ejemplo Este de Ay ese de ¿Cómo se llama este? Ah este El Víctor Adrián Uribe Adrián Uribe Y muchos compañeros De este De ese calibre Teo González Incluso conocen a los Bilbao Como los reyes del sudeste Estos chavos llenaban donde se paraban los Bilbao Y saturaban Yucatán Quintana Roo Tabasco Todo el sudeste Lo abarrotaban Veracruz La gente hacía fila Para verlos Y luego ya lo alcanzaban Y tenían que abrir nuevas fechas Incluso Te acuerdas que en el Tucho llegaban Llenaban el Tucho Y luego Terminaban el Tucho Y se iban al Ishtabay Y se llenaba también La misma gente que estaba así Se llenaba Los que se quedaban con las ganas De seguir viéndolos Entonces Fue una escuela muy bonita Yo empiezo en los Tuchos Un día estoy tocando Y se echan un palomazo Y cuando veo que empiezo a imitar Juan Gabriel, Vicente y todo Dije wow O sea, esto me gusta Eso es lo mío Yo quiero ser imitador De toda la vida De chavito Pero como que volvieron a activarme Esa chispita De que oye Ya volví a ver otros imitadores Y en ese tiempo Mi papá me llevaba mucho A ver a Pedrini Y la mafia Y la mafia También tenía sus shows Tenía sus shows De imitaciones Entre su onda De que cantaba y todo Imitaba Se llamaba la mafia Que me estoy enamorando Hoy de ti Que era de la mafia real Y entre show y yo Hacía sus ondas de Juan Gabriel Hacía de Fuma De las artistas de la época Alberto Vázquez Hacía sus cigarros Y decía Oye que padre Y empiezo yo otra vez Como que volver a agarrar la onda De la imitación Y entonces Entre canción y canción En los tuchos Me aventaba yo en mi imitación Que lindo Y ahí conozco a los Bilbao Show Nos agarramos a golpes Y nos agarramos a golpes Una vez ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Despacito Suavecito Despacito Pero 24 voces Pero no sé 24 voces O sea 34 O sea Es impresionante Que porque pues al final del día Te voy a decir una cosa En lo personal Son herramientas de la comedia El hacer voces Que inclusive cuando cuentas un chiste O algo A mi la neta No se me da eso de las voces Y por eso admiro mucho a la gente Que tiene esa habilidad Ese don Pero además No es solo traer el don Sino que me imagino Que son muchas horas de estudio ¿No? Pues mira Para ser imitador Lo primero que tienes que hacer Es ser cantante Esto es obvio ¿No? Pues tienes que cantar Tener más gente Tener técnicas Tener bases Y a mi mi papá Cuando yo empezaba en el teatro Mi papá me daba las herramientas Como la dicción Respiración Aprender técnicas de canto Mi papá era declamador Él declamaba La Casa de la Cultura Él era como Maestro orador De los eventos Antes de que haya un artista O así Mi papá lo presentaba Y todo Entonces Pues ahí empecé yo Aprender a cantar Ya después Pues en teatro Y luego en Bellas Artes Aprendí música Canto Este Danza A LED No me lo pongo A veces Para recordar Para no olvidar La técnica Entonces Tienes que aprender a cantar Y alguna vez Sabes cantar Pues obviamente Es para imitar Pues como los loritos A escuchar 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 Hasta que empiezas Como a cantar De imitar El color de voz Y pues es muy importante Igual Tener algunas técnicas O unos tips Para poder hacerlo Pero una de esas Es grabarte Varias veces Varias veces Hasta que de pronto Ya dices Bueno Ya más o menos Se va apareciendo Ahí va Ahí va Es como cuando aprendes Una canción O ya me la estoy Más o menos aprende Y la vas tanareando Hasta que Oye ya me la aprendí Ya me sale paicota Esto es Este Bueno no voy a decir Quita la paicota Borralo Lo voy a decir Es que esta paicota Esa No lo voy a decir Vamos a pensar Que todos aplauden Otra cosa Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda Voy a decir algo Pilón Sabes Va a contar chistes Buena onda Buena onda Buena onda Hoy Y pues Así descubrí Que puede yo Imitar Y ya después Ya En un concurso En el 2002 Que hubo en Méridas No se te acuerdas Que llegó Una plataforma Que se llamaba Intermodel Como no Que era una Una Como un concurso Buscando talentos Regionales Luego se iban a México Bueno nos fuimos a México Y de esa Intermodel Salieron muchas figuras Del medio Artístico Que hoy por hoy Ya son personalidades En el medio Por ejemplo Tony Cruz Ah como no Que ahí fue de actor Fue de actor Tony Cruz Fue de actor Y lo agarraron de modelo Allá Y terminó siendo locutor Que lindo Y bueno Tony Cruz Recientemente fue rey del carnaval Hace dos años Tone Cruz Y tuvo también Esta Sisi Hueso Sisi Hueso Y ahorita está La Rosa de Guadalupe Y ahorita la agarraron de actor Estaba también Diego También Que era allá Que fue la banda Tipiriche Igual el cantante Igual ese chavo Y fíjate Y en ese Intermodel Yo voy como imitador De aquí en Medina Nada más había dos Nos inscribimos Que era Tadeo Medina Ajá Cantante Canta muy bien Como Luis Miguel Y yo Y yo Nosotros dos Nos inscribimos Pero Tadeo no llegó Así que yo perdí Y yo gané El primer lugar Esa vez Nos íbamos dos Llegamos a México Y ahí en México Hay un montón de gente Y ahí gané El segundo lugar Internacional Entonces dije Bueno pues entonces Ya no soy Ya no me considero Tan malo en esto Voy a dedicarme Un poquito más En serio Llego a Medina Y me pongo a trabajar En la parrilla Con los jugulares ¿Cómo no? En la parrilla De ahí me da la oportunidad De poder hacer show Y ahí fue cuando Me vieron los meados Y dije ¿Sabes qué güey? Ya vete Con nosotros Y ya vengo con los Bilbao Y hace eso Ya hace 16 años Ya Parece pronto ¿Cuánto tiempo Ya llevas en la escena? Desde que empezaste Con la música Con la música Empecé desde los Pues casi toda mi vida Desde los 15 años En la música Ya 25 años En la música Imagínate Ya profesionalmente Ya son bastantes Digo yo empecé A los 8 años Ya con mi primer suelito pagado Cada domingo En el medio de domingo Además el profesor Marín Oye Entrañable Entrañable personaje De las vaquerías De las serenatas De Santa Lucía Y déjate de decir Perdón Es padrino de mi hermana Y mi padrino también De veras Pero no solamente así De palabra De padrino Mi hermana De sus 15 años Y la presentaba Y fue mi padrino musical Extraordinario De verdad Que además Y bueno Dentro de los últimos proyectos Y que de verdad Es una de las De los logros Porque son logros Que como yucatecos Nos debemos de sentir orgullosos Cuando un artista Tiene la oportunidad De estar en estos En estos Pues ahora si Que en estas plataformas Estuviste presente En la serie De Luis Miguel Esta serie Tan famosa En Netflix Y por ahí Sé que vas a estar Creo que en la segunda parte Nuevamente De la serie De Luis Miguel No, no Eso no sé Eso no lo puedo decir Porque aparte Primero no sé Yo nada más sé Lo que saben todos Que va a haber Una segunda temporada Si hay una segunda temporada Pues me encantaría Que me invitaran Oye pero además En esta primera temporada Mi estimado Pierre Que estuviste Y hoy Digo lamentablemente Ante el hecho Que trascendencia O que importancia Tuvo para ti Porque además En Parodiando Tuviste la oportunidad De De hacerlo Al maestro manzanero Fíjate que Es como Más que un homenaje Yo creo que es una responsabilidad Muy 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 grande Como yucateco Primero Paisano Y segundo Como Pues ahora sí Que representando A manzanero Es un Es como Mucha responsabilidad Tener esa carga encima De saber Representarlo en la pantalla Y de Y sobre todo A un nivel Con grandes actores Como Oscar Jainada Que creando el premio joya Este Lo vimos en la pelicula De Cantinflas Ajá Como un tremendo actor Tremendo actor Y luego todo el mundo Lo conoció como villano Como Luisito Rey Coño Mickey Coño Mickey Imagínate la emoción De verlos allá En vivo Y estar con ellos En el plató Y luego estar alternando El escenario Con ellos La grabación Era La verdad La verdad Me está Cagando de miedo Porque es muy diferente Tú lo sabes Lo acabo de ver ahorita También lo se haga En Amazon Es correcto En la serie Corazón Contento Corazón Contento Hace una semana Te manden las fotos De TGT Oye Como yucateco Y como compañero Me da mucho orgullo De pronto verlos En la plataforma Como cada vez Y sobre todo Ustedes Que son muy queridos Aquí en mi vida Como verlos En la plataforma A muchos artistas Y los de allá Y disfrutar Eso Entonces Al estar grabando Allá Pues era Mucho nervio De pronto Saber Cómo te van a responder Porque Fíjate Que quiero Enfatizar esto Mucha gente Esperaba Que yo hablara Como manzanero Como yucateco Porque piensan Que hablar de yucateco Es Hablar como De Cucho Y de Don Gato Correado Correado Y que Oye Don Gato No Que yo voy a hablar Como manzanero Así Y todo Entonces Y eso Yo lo intenté hacer Para que Consten actas Si Intente hacerlo A porredito Más como Pues más yucateco No como para que Un poco más marcado Y allá Tú tienes que hacer Lo que el director Te dice ¿Sabes qué? Quítame Ya Quítame Esto Así Hasta que Te lo dejas Normal O sea Tú tienes una idea Porque es diferente La parte Como actor Es diferente A actuar Teatro Que actuar cine Totalmente Y la dirección Es completamente diferente Sobre todo Cuando viene gente De fuera Y te van dirigiendo Diciendo Quítame Un poquito más suave Más suave Hasta que ya Ellos encuentran El tono que quieren Y dicen Así déjamelo El cine es como Que le va un poco Más natural De hecho Más natural A veces Hasta una escena De ir y tocar Una puerta Te la hacen repetir 70 veces ¿Sabes qué? Así Ven tú Agarra Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Bienvenidos Bienvenidos Al llanalón Esto si es muy diferente Porque tú tienes Una percepción Del guion Entonces tú llegas Estudiando tu guion Llegas y a la hora Te dicen No, no, no No, no Otra vez Pero mira Vas a llegar así Y ya te marcan Como Entonces ya entiendes La idea del director Que quiere Y tienes que hacerlo Como alguien te diga Y entonces hay que bajarle Del pueblo Oye Miki Y será que quieran Que yo haga O sea Ya era Oye Miki Y será que quieran Esto O sea No, ya es como Que bueno No era lo que yo Me esperaba Para mí O sea Pero pues tienes Que hacer lo que te dicen Y aparte Digo Es una ventaja El no tener Que haber hecho casting ¿No? Porque mucha gente Cuánta gente Desearía haber hecho Un casting O salir Así Y ahí me hablamos Directamente a la profesora Digo Oye Piero Nos enteramos Que vas a hacer A Manzanero De la serie José José Porque yo iba Para Manzanero De la serie José Originalmente Yo mi casting Porque si hice casting Pero el casting Lo hice para José José Hice tres veces El casting Primero no lo pase O sea Si lo paso No lo pase Pero me dijo Él está muy fea La cámara La resolución Y todo Le digo Es que con trabajo Graba esta onda Oye pues te vamos a dar La chance De que lo vuelves a grabar Cuando vuelvo a grabarlo A la siguiente semana Me dicen Oye sabes que Estás un poquito Pasado de peso Porque tú te ves así Más llenito Para Manzanero Estamos en Manzanero De los 70 Estás menudito Y bueno Que quieren Mándenme las fotos Y que quieren Este Manzanero Queremos Ok Te damos un mes Para que bajes Baje 10 kilos En un mes Baje y lo fui a grabar Y dije Ya sé lo que quieres Lo fui a grabar Al Fiesta Americana Hablé a unos amigos De Televisa Que tienen cámara Y todo Le pide el piano Al gerente Le pide el piano Y lo grabamos allá Le agradezco mucho A Carlos Sargáez Pacheco Igual El compañero Que él me ayudó A hacer las escenas Y grabamos el clip Lo mando Y me dice Es que Esto queda Queda El personaje La voz El piano Puta la peluca Todo quedó bien Ya estás Ven a firmar el contrato Ya voy a México Y todo hablamos Ya está todo listo Pero creo que No se pagaron derechos De personaje Y ya no salió Manzanero Pero fíjate Que me fue bien Porque gracias a eso Me hablan Oye Ya sabemos Que vienes acá Aprovechando Que vienes a grabar La serie de José Luz Vete a grabar Con nosotros La serie de Luis Miguel Oye De esas cosas Circunstanciales De la vida Pero que siempre Que no te Y yo pensé Que era una broma Cuando me dijeron Oye Somos la producción De Luis Miguel Y así Y así Es una broma De que Oye Bueno Esas noches Dicieron Oye Te vamos Queremos una entrevista Para aquí Para Ahí con Carlos Y está ahí Con Bronzo Este va después De la paga Del chaleco Yo dije Es una broma De algún imitador Porque luego Se la hacían Haciendo la pita Telemónica Y yo le iba a decir Chí No Pero agarra Y así Oye Somos la producción De Luis Miguel Tenemos un vital Y yo Ah sí Ajá Ajá Eh Ah Está bueno Ah buenísimo Sí Está bueno De todas maneras Ahorita que colguemos Checa tu correo Y yo Ajá Estaba Checa tu mail Jajaja 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 Tienes que venir Tienes que venir A los estudios Churubusco Jajaja Y yo dije Jajaja Cuando voy Checa cuando entro El monstruo De las pelucas De esto Y yo dije No hombre Es una maravilla Y ya estar allá El resultado Verlo Un minuto No se imagina La gente Todas las horas Y la cantidad de horas Que uno graba Porque además No solamente Grabas una cosa Grabas muchas cosas Y después Ellos eligen Bueno Esto me gustó Esto no Empiezan a limpiar Hasta que se quedan Con lo que Con el Oye Extraordinario Mi estimado Pierre La neta Es que Pues es un orgullo Y pues La verdad Siempre verte Con Kaitovic Verte parodiando Verte en la televisión Y en todos los escenarios Que pisas Porque siempre Pues los iluminas Porque Pues todo tu trabajo Está hecho siempre Con un gran profesionalismo Eso nos queda Muchas gracias Yo creo que Cuando uno Fíjate que yo siempre Y eso es real Yo imitaba A los imitadores Toda mi vida lo hice Hazle cuenta de eso Como las rutinas Que uno copia Que luego le vas a dar Otro estilo Pero ya después Cuando te vuelves Punta de lanza Ya empiezas a esperar Que vas a hacer Para que lo hagan Entonces Esto es una responsabilidad Muy grande Y pues siempre Estamos en la constante De aprender De los compañeros Y de irnos mejorando Nosotros mismos A través del ensayo Del estudio Que es muy importante El ensayo Es la base de todo Y no quitarle El pie del rengló Porque Pues vienen cosas más Y todavía Otras plataformas Vienen otras series Estamos grabando cine Ya empezamos El año pasado Empezamos a grabar cine Desde hace dos años Esperamos que este año Ya salga a la luz Porque la gente Que cuando vaya al cine A Cinépolis Que va a ser por ahí Nos pueda ver En esas En el día Después les voy a contar Un poquito más Acerca de lo que es Del maravilloso Y la gente Y la gente que nos está viendo ¿Dónde te pueden encontrar En las redes sociales? En redes sociales Síganme como Pierrabil Sanzores Ahí están en Facebook Instagram Pierrabil Sanzores En todas las plataformas De redes sociales Pierrabil Sanzores Y bueno Ahí estamos a veces Con Jaitovich A veces estamos allá Haciendo cositas Todo Les prometo que este año Vamos a estar un poquito más presente En las redes sociales Ya que es muy importante Yo la verdad Es que nunca Fue así como que Ni Coco De que diga Ah vamos a meter Tantas redes sociales A mí tengo que Pero hoy por hoy Yo creo que es demasiado importante La televisión Ha ido en decadencia Y eso es una realidad Cada vez gente Ve menos tele Yo de hecho no veo tele Entonces las plataformas digitales Son muy importantes Y es más importante La gente Que ve estos videos Y que comparte Que etiqueta Porque con eso Ayudan a los comediantes A los compañeros A nosotros mismos A tener vigencia Entre la gente Y pues a tratar Ahora sí De hacer cosas para ustedes Es correcto Es correcto Pili mire Yo tampoco ya veo tele Porque la empeñe No yo tampoco Es que no lo quise decir Pero si se dice Ya no veo tele Ya no veo tele Pero si quieren Si quieren verme Mi tele Creo que deje mi USB Que se realice empeños Estaba allí Y ve mi bocina Empeñada Cuando llego Cuando llego Oiga Oiga Cuánto me da por esta bocina Este Me dice Por la bocina Te voy a dar 500 Pero si me raro La foto Te lo puedo dar a mil Te lo afirmo Te lo afirmo Te lo afirmo Te hay que sacar provecho De algo Como sea señores Esto fue Bolqueteando Con Cereco Nococh Y Pier David Te lo afirmo